1, 2, 3 probando, grabando. Estamos investigando al paciente que mató a cuatro adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte. A toda mi familia se le va la pinza en esta época del año. Bueno, es que tu abuela es Laurie Strode. Casi la mata. ¿No fue su hermano el que se cargó a todas esas canguros? No, no fue su hermano. Eso se lo inventó la gente. Sabes que rezo todas las noches para que se fugue. ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. ¡Cuidado! Se ha estrellado. Mamá, ¿de qué estás hablando? Michael se ha escapado. Perdona, está ocupado. ¿Hola? Él estaba esperando esta noche. Me esperaba a mí. Y yo a él. ¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Meteos dentro! ¿Tú no crees en el hombre del saco? ¡No! ¡Está aquí! ¡Michael! Deberías. Cierras la puerta del armario. ¡No! Cierras la puerta del armario. Gracias por ver el video.